¿Y cómo es manejar kit? O sea, supongo que va a ser súper difícil porque tiene medio volante, ¿no? Entonces, fíjate que no, es bastante cómodo, es bastante, ahora sí que normal, a pesar de que sí tiene nada más así como tú dices, medio volante, o sea, es muy cómodo, eso sí, lo tienes que agarrar con las dos manos, no puedes andar como los carros modernos que, oye, que mucha gente a veces nomás los agarra así con las puntitas de los dedos y ahí andan y andan con el celular. No, o sea, kit realmente merece, o sea, y requiere toda tu atención, dos manos al volante, cero celular, y más que nada también en la noche es difícil porque cuando prendes todo el tablero son muchas luces, entonces todas esas luces en tu cara. Te distrae. Sí, es como difícil, y aparte también otra cosa, kit no tiene espejo retrovisor, el que tienes aquí arriba, entonces por lo mismo le di un golpe la primera vez que lo tuve aquí en mi casa. No. Traté de sacarlo de reversa del garage y tengo otra puerta que es el portón, esa se abre, y iba yo tan despacito que el portón creo que después de 30 segundos se cierra automáticamente, y se me cerró el portón, yo no vi, todo negro, todo oscuro, las luces de frente, te lo juro no veía nada, y pum, nada más sentí el trancazo recién pintadito, recién llegado. No, pues, la pura compostura de ese golpe me costó 800 dólares. No, sí, pues claro, es que esos coches son caros, mantenerlos, darles mantenimiento, es caro, porque aparte ya no hay refacciones, ¿dónde consigues refacciones para un Pontiac? Y mira, y ahorita aquí, y se la mantiene en el taller, ahorita no está aquí, no está en mi casa, este, el año pasado creo que estuvo más en el taller que en mi casa, y ahorita la razón de que no está en mi casa es por otra actualización que les voy a hacer, de que lo que es el velocímetro no funcionaba. Ok. Y ya le descubrimos cuál era el problema, yo no sabía si eran los electrónicos, o era otra cosa, y resulta que fue la transmisión, entonces ahorita está en el taller, y como tú dices, el mecánico me está ayudando a encontrar la parte en un yonque. Sí, claro. Y ordenar otras piezas en internet, porque ahora sí que son varios engranes ahí, y pues ya tiene su mesecito en el taller, lo extraño, extraño. Fíjate que le decía a mi esposa, le decía, oye, extraño a Kit, o sea, lo extraño porque sí salgo, o sea, sí lo uso, lo uso, creo yo unas tres, cuatro veces a la semana, lo tengo, tengo un garage de tres automóviles, entonces enfrente nos estacionamos mi esposa y yo en el garage, y atrás, en el tercer espacio, ahí está Kit, bien guardadito, y extraño verlo, extraño cuando se abre el garage y lo ves, o sea, cada vez que llego y lo veo, créeme que hasta pego un suspiro, porque se ve muy bonito, y me gusta sacarlo cuando está cayendo la tarde, porque las luces no te pegan tan fuerte en la cara, y las luces se ven muy bonitas, el escáner se ve muy padre, y cuando sales a la calle la gente se le queda viendo muy chido. ¿Te han parado para la foto? ¿Para decirte déjame? Sí, 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 claro, pero fíjate que algo que noto Toño, que aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, el show corrió, o sea, obviamente pues el show es original de aquí, entonces aquí corrió muy temprano en los ochentas, y se desvaneció y se murió a mediados de los ochentas, o sea, corrió tipo ochenta y dos al ochenta y cinco más o menos, cuando en México, yo creo que hay gente todavía de treinta años que conoce aquí, porque corrió tal vez a mediados, finales de los ochentas, y todavía tal vez a principios de los noventas, quiero pensar, y te digo, he conocido gente, así como por ejemplo yo tengo cuarenta y dos años, gente de treinta y que hubo de años que en México se acuerdan de Kid, en otros países también, por ejemplo, hace poco estuve en Egipto, en diciembre fui a Egipto de vacaciones, ahí una persona vio una fotografía que yo tenía con Kid, oh, que que Night Rider, oh, y lo conoces y tenía treinta y que hubo de años, oh, sí, cómo no, así decía, oh, sí, cómo no, pero aquí en Estados Unidos yo noto que el que me para o el que me detiene ya está muy canoso, ya está muy canosa, ya son, ya son personas realmente cincuenta plus, los que conocen el carro, y los que no lo conocen, de todos modos les llama mucho la atención y hasta me preguntan qué es eso, porque por todas las luces, todos los aparatos y todo el rollo, ¿no? Fíjate que en Hot Wheels, Kid es uno de los coches más buscados, obviamente de los que más busca la gente para coleccionar, pero el más buscado es Car, yo me acuerdo que tú mencionaste que el que encontraste era más parecido a Car que aquí, ¿no? ¿Algo así tiene la idea? No, de hecho, el que compré fue Car, o sea, yo compré un carro, un Pontiac transformado en Car. Fíjate que yo cuando preguntaste, ¿lo dejo como aquí? Yo dije, no, déjalo como Car, porque a mí me encanta, o sea, tengo como que un, no, no, un apego, como que me gustan mucho los malos, los malos de las caricaturas, este, yo sería de séptico, o sea, me gustan mucho los malos, no sé por qué, pero dije, no, déjalo como Car, déjalo como Car, porque aparte todo lo que hicieron para hacer a Car, recordarás la serie, fue buenísimo, yo quería que ganara Car, este, y cuando, cuando ya lo convertiste, lo dejaste como kit, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 lo dejé como kit, lo que pasa es que estaba leyendo, estaba leyendo todos los comentarios, y créeme, lo más fácil, y me hubiera ahorrado mucha lana si lo hubiera dejado como Car, o sea, en varias cosas, ¿no? Me hubiera ahorrado lana en aparatos electrónicos y todo el rollo, el haberlo dejado como Car, pero tanto que era un auto, todo, toda tu vida, o sea, y mi esposa me lo dijo, ¿no? Y yo lo leí en los comentarios, o sea, tú quieres a kit. Claro, sí, sí, sí. Y, 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 o sea, Car está chido, pero no es kit, entonces, me dijo mi esposa, tú quieres a kit, hazlo kit, entonces, píntalo todo negro, cámbiale el escáner, porque el escáner lo tenía naranja, entonces tuve que, tuve que mandar a hacer, porque esas cosas se mandan a hacer, y te tienes que esperar tres, cuatro meses hasta que te lo hagan, entonces tuve, tuve que mandar a hacer el escáner, y, y todavía le quedan ciertas partes de car, pero ya que son muy mínimas, y que ya, ya son partes que alguien que conoce muy bien la serie, te diría, oye, no, pero eso no es de kit, ¿no? O sea, pero, con las cuales yo puedo vivir, y, y dejar de meterle, ahora sí que, lana innecesaria, diría yo, a, a, a un proyecto, el cual ya se ve bonito, o sea, está muy padre, la verdad, y, y un capricho que también le puse, pues, como buen mexicano, ¿no? Ese, le puse su sonidote, para que suenen las rolas de, de los tigres del norte, de Michael Jackson, y todo el rollo. No te imagino, no había bajado al kit por acá, y Coco, el baile del Tilín es el nuevo, ¿no? Ándale, ándale. Eso, Tilín. Dale, Tilín. Sí, 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 no, te digo, me, 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 me divierto mucho, la neta, y, y he vivido grandes aventuras, cosas que jamás, o sea, pensaba yo hacer, que hasta yo digo, ¿qué demonios estoy aquí ya dos, tres horas metiéndole, haciéndole este carro? Porque no le sé, pero también ahí le ando, dando ciertos proyectitos, queriendo aprender, como por ejemplo, el otro día iba por, por la carretera, iba por el freeway, me lo llevé a, hacerme un examen de, de COVID, porque en mi trabajo me exigen todas las semanas un examen de COVID, entonces dije, me voy a llevar aquí, me lo voy a llevar, y, 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 está como a veinte millas de aquí, y lo subo al freeway, lo subo aquí a la, la carretera. Ay, River, eso debe haber sido épico, ¿eh? Épico. Sí, 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 entonces es padrísimo, te subes y, y a darle a sesenta, setenta millas por hora, ¿no? Y, y de repente sale una tapa de, de las llantas, una tapa sale volando, güey. Wow. Y yo así de, ay, güey, ¿qué fue eso? Y, y me orillo, y, y me asomo, y, y veo que es una tapa, y volteo, y los automóviles, ya sabes, ¿no? En el freeway a setenta millas por hora, pasándole por encima la, o sea, pasándole por en medio la tapa, no la aplastaban todavía, y yo así de la dejo, no la dejo, voy por ella o no, arriesgo mi vida, dije, chit, Marín, voy por ella, y cuando me lanzo por ella, un carro como que se asustó, y, y le pasó por encima la tapa y la medio destruyó, y aún así la agarré y me la traje, y, y las voy buscando en internet para recuperarla y todo el rollo, y, y resulta de que son, son caritas las tapas, y, y, y a veces no venden de una, te venden el set de las cuatro, ¿no? De las cuatro tapas negras. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? La voy a reparar, y ahí me tienes haciendo lo que nunca, poniéndole, bueno, número uno, lavándola, lijándola, preparándola, enderezándola, luego poniéndole lo que es el bondo ahí, ¿no? Y luego dejándola que se seque, al otro día dándole su lijada, y, 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 o sea, cosas que en mi vida, te digo, yo, yo haría, pero pues que por amor al, al, al kit, y, y que se vea bonito, este, pues ahí, ahí me tienes haciendo, y, y la tapa no me quedó nada bien, ¿eh? Me quedó toda chueca, me quedó toda gacha, pero pues ni modo, ya, ya la arreglé y así se quedó. Ah, qué bueno, mi verdad, nuevamente te felicito, porque creo que hiciste una muy buena compra, cumpliste un sueño que yo creo que todos tenemos. ¡Gracias!